Chocamán es un municipio que se localiza en la región denominada Las Altas Montañas, una zona con un paisaje siempre verde. El fútbol en Chocamán representa un fenómeno muy importante, un fenómeno social y los antecedentes datan de la relación que se tuvo con el fútbol de Orizaba. El señor Edmundo Escamilla inició el fútbol en Chocamán, oficialmente se da la fecha de septiembre de 1931, el Águila Azteca que el próximo año, 2011, va a celebrar su 80 aniversario y probablemente a nivel amateur sea el equipo más antiguo de fútbol de Veracruz. Sin embargo, los títulos demoraron años en llegar. Tuvieron que pasar algunas generaciones hasta que en los años 60 se pudo tener una generación de jugadores que pusieron el nombre de Chocamán muy alto a nivel de la liga cordobesa y lograron trascender hacia los torneos regionales que involucraban equipos de Orizaba y de Tehuacán-Puebla. Aquí está, en esta salita, lo mejor de cada época del Águila Azteca, lo mejor. Todavía muy afamado, porque se oye por donde quiera que algunos quieren venir a jugar con el Águila, porque el Águila me ha aumentado en ese tiempo. En aquel tiempo unos zapatos de casquillote así, pero fuertes, ¿no? Bueno, ya empecé a jugar con ellos. Fue como en el 54, 53, algo así, que nos ganamos una copa. Nos dio harto gusto, ¿no? Fue la primera copa que yo recuerdo cuando yo llegué, del Águila Azteca. Hablar del Águila Azteca era puro corazón, una cosa que se quedaba un admirado, de veras el esfuerzo de todos. Después de esta generación, digamos que fue la generación, la época de oro le denominamos, como que hubo un espacio de 27 años sin que se lograran títulos. Entonces, pues ya estábamos totalmente desesperados porque no nos cedaban los títulos como en aquellas épocas. Y fue hasta el 2005 donde nuevamente se logró ganar un título de la Liga Cordobesa de Fútbol Amateur. Y de ahí se vinieron ya los logros. Desde el 2005 a la fecha se han ganado cuatro títulos de Liga, dos campeones de campeones. Y este año el equipo tuvo la oportunidad de representar a Veracruz en el torneo de la Esparta Quiada en Puebla y logró el campeonato. El ave inmortal de fútbol cordobés fue acuñado por el periodista Tomás Setién de Córdoba, que ha sido un periodista especializado en deportes y sobre todo en fútbol. Y bueno, por todos los logros, la trayectoria es que le dieron ese mote y nos llena de orgullo porque Chocamán, a pesar de ser una tierra futbolera, pues las condiciones económicas no son las mejores. Es un municipio que depende del medio rural, de la agricultura, del café, de la caña, el chayote. Y no obstante, estas condiciones que son difíciles, sobre todo por los problemas que enfrenta el campo mexicano, nunca ha faltado personas entusiastas que han tomado la batuta en diferentes momentos y eso ha permitido que la identidad del equipo sea muy grande. A través de la historia ha habido jugadores destacados, como fue en su momento el cuate Sánchez en los años 40, que fue pretendido por el Atlante. Posteriormente, en la época de oro, hubo jugadores muy buenos, como el caso de Crisóforo Ortega, el Pópolo, que era un centro delantero de esos que no fallaba una, y fue pretendido por el Veracruz, los Tiburones Rojos. Ya en forma más reciente se han tenido jugadores en la tercera y segunda división profesional. Pensamos que hace falta tener más proyección, un trabajo más sistemático, más decidido, más comprometido con los niños y los jóvenes para que algún día podamos tener un chico que pueda debutar en la primera división. ¡Gracias!